Vamos a bailar, vamos a contornear Suena la campana, suena las campanitas Así suena, vamos a bailar Juanito Live Esta noche, sonido mocho Nueva York Ahora, suéltala Juanito Live Hagamos historia Juanito Live Pero que en Nueva York Sonido, super look Baina la cumbia perrona Flaco Mix Esta noche en la rumberita presente A mover las patas Mi rumberita No se duerma Y después también Y saludo Emilia La flaca Daisy Stephanie Susanita Ana Jessica La desmadrosa Maldito Yeah, 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 yeah Sonido, super look El sonido chambele, sonido prometa latino presente Suenan las campanas Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por allá Ahora El sonido, pero el sonido fan de 97 Romanticito Romanticito Rojas Hasta Puebla De México De México De parte del Chilango Y Luz El famoso Chilango Y Luz Es Año 97 Ya llegó esta noche Ya se encuentra bailando La famosa Tania Nueva York Ya llegó la Tania Nueva York Bailando la pista Y la famosa Que bonito baila Tania Nueva York El propio en la escuela El padre en la iglesia Todos inalcanzables Sonazos Den sabor Rellando aquí donde sea Rellando a quienes duela Eso lo dice Giovanni Yaca Publicidad de Solaro De Diana Silva Jesucristo y Ariel Iván Sánchez Disco Móvil Valencia Sonido Mr. Changas Eduardo Pacheco Somba Sonido La Pampa La Jasmine Buenas noches Sonido para Michelle Tragüel Que bonito pedido Tragüel Para Larua García Evelina Triana Esta noche puro Inalcanzable Vamos a ver Las campanitas Esta noche Sonido La Conga Pedro Perea Lo dice Sonido Pantopas Todos los chicos De Nadie Las chicas de Nadie Toda la banda Burra 26 de Junio Los chicos De Nadie Adel Los chicos Todos los chicos Aniversario del Disco Móvil Cafeterio Todos invitados El Super Rookie también estará presente Disco Móvil Cafeterio presente Que suene Que suene Que suene Que suene Con producciones Amaros Sonido Bunra El inmortal Con el voz del diablo Con la voz del diablo Ay nanita Ya llegó Sonido Bunra O no Que madrasa De madrasa Super Rookie Sonido Super Rookie Te pegan en casa Suenen las campanitas El sonido Soneno Ahora La sangre nueva De Toluca Sonido Profeta Latino El flaco Mix O la sangre Nueva La sangre Roca Ay nanita Para todos los Sueltos Que hacen San Francisco Te peña Con las calitas La veña Oye Super Rookie Van a salud Envía Perdón Van aquí Con García En la rumberita Desde París Y Dubai Ay cabrón Esa rumberita El chubidubi Y la Tania Nueva York Que bonito Baila la Tania Nueva York Grábame la Tania Nueva York Juanito Like Que suenen Las campanitas Para la Tania Nueva York Campanita Vamos a escuchar Las campanitas Desde la urbe De hierro New York Juanito Like La Chamba Manía Vamos a irse Como suena Baila la cumbia Perrona Sí señor Salud Yance La hermosa Rumberita Presente La chica hermosa Que está en la cámara La Yvonne Bombón ¿A poco si está bien Bombón? Esa es la Yvonne Bombón El sonido El sonido Esa es la nueva Échale Esa es la nueva Para el carrito Esa es el Estado de México Santa Luca Los Luquita La Bella Que bella Ya se va Juanito Live Presenta El sonido